Música Diem Joker y Seiba se lleva al primer game Comienza la batalla número 2 El mismo stage Bueno Loco dice que aquí está la solución Loco Uuuuy Como se escuchó eso Loco Esa recuperación Van cayendo poco a poco Los cumbos Como que se estudiado el Bright and Modern Uy el escudo Vito rompiendo el escudo para llevarse este primer juego Buen grab para el off throw Lo ha tenido en problemas pero no logra culminar Con ese stock que ha recibido bastante daño El problema más grande a veces es que no podes arrebatar ese stock Si podes sacar las kills de los confirms Si podes quitar ese stock te va bien Y pues Wanka se lleva el 3-0 Buena Wanka Lo mató a 70 Está en Combo City Oh no ¡Wishtime me huiró! ¡Fuera! ¡Qué bueno! Fue un buenísimo spot o Chelsea Lo salva ahí el forward smash de ese Wishtime Bastante bien tañado en Wanka Pero no espero que iba a durar mucho el forward smash ¡Uy! ¡Qué malazo! Ok ahí está No anda marchando Tiene que ser ya Y mi vengan tiene que ser ya Y vamos a ver Pero bueno Ahora está el poco de un trainer Y vamos a ver que es lo que decide hacer ¡Uy! Eso fue un overkill Eso fue un gran overkill Overkill Totalmente Estaba cargado de soft smash Ahorita puede ser con Charlie Para hacer el backer Y ya estamos y bien de nuevo Sí Lo quiere buscar Buscándose el típico de Strong Pero no va a agarrar Vienen los golpes Para mandarlo afuera del stage Y lo quiere seguir Estamos arriba de regreso Backer para agarrarlo Señores Sean Se lleva este segundo game Y no gastando estos feathers Sabe que es su último stock Tiene que utilizar todas las herramientas Que tiene a su favor Cuidado con Sean Jugando alrededor de la plataforma Quien está teniendo cuidado No hay forma 3D ¡Oh no! ¡Es él! Le da vuelta en el último segundo Cero Lleva a Perri A la casa 2-1 También Sabemos que Es capaz con Arsene Que ahorita que mencionamos Puede hacer cualquier tipo de cosas Muy buen edgeguard Y no regresa Soto Con el miedo de Arsene Y dejó No logra ahí Con el Saipi Poder matarlo a Y lo spakea Lo agarra a través de la UPI Y bueno Sab cae Plasimosamente en el Seaport Caminando con los ojos cerrados La chata que falla Viene ese down drop Y esperando Reed Buena de parte de Pear Y queriendo hacer a tomar tranquilo Vemos como ese Wonder Wings fue suficiente Para Mandar a Milo Divemos que Milo lo sabe hacer bien Cuando ese UPI lo agarra Milo de regreso En el stage Golden Wings lo manda al aire Buen Pear Va fuera del stage Milo lo quiere esperar La bomba que conecta De regreso Con ese UPI AWD Muy Wonder Wings Que buen castigo de Parque Cuidado con esta situación 100% 120% ya De parte de Fito ahí Cuidado Juanca tratando de leerlo Con ese UPI No logra llegar Y ese third Se lleva la segunda Buenísima de parte de Juanca Terminando ese game Con ese UPI Buscando hacer un sniping Ojo en la bomba En la orilla del stage Se vende Chrome ahí Con un forward smash Que no pega Se iba a combiar la granada Con un raro Tiene que tratar de hacer El combo ahí Pero ahí Se vio como falta de matchup Porque no sabía Que tanto lo iba a levantar Uy ¡Ese fue! Nuevamente Buenísima de parte de Naoki Esa fue la historia Uy No le conectas el aser Que raro La recuperación De parte de Chan Uy Lo sniping Pega con el aser Y no se recupera De él Reflecto ahí Chan trata de caer Con un downer No logra hacer La conversión necesaria Y Puro tratando de conectar Esos hits Pero cuidado Con el roll Fue la opción De parte de Chan Como siempre La última vez fue low Ahorita fue cubrir A cubrir el salto Y esa opción Lo dejó demasiado vendido Con mucho lag Al final de ese ataque Y Ed pues Aprovechó con ese down smash El burying Y luego left hand Que es garantizado Esa queda La clásica de Ed Down smash Down smash Y muy Muy bien Muy bien Y como dijimos Recordar que al año Este es el premio O este es el premio Se lleva a jugar Con otra vez Bien Yuga consiguiéndola Bien Bien Yuga 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 Exactamente Mira Ahí están los Princh Estaban ocupando Buenísima Uy que buena Que los mira complicados Un error ahí Sotequio Sotequio Y no tenía Sato Intenta hacer Flood Otra vez Intenta hacer El two frame Aquí en este Porcentaje Creo que ya se va Ya bien Soto con el Backer Usando el Flood Intenta hacer Fireball Muy buena Buenísima Rosa Buena opción También Ahí el hielo Ojo El nipi Está bien Quedó En el C4 Esa C4 Vamos a Ed Tratando de leerle Que vaya a ser Uy Casi Oh Qué buena Qué excelente Buenísima opción De parte de Yuga Que logra quitar Yuga avanza A Grand Finals Va a funcionar o no Qué buena opción Muy maravilloso Uy Buen S-Mash Buen S-Mash Leyendo ese Normal Ghetto Buena opción Aquí estamos en un stage Que viene con Yuga ¿Verdad? Estamos con una situación Que él considera favorable Para él Y lo podemos No estaba listo Soto para Básicamente Y vamos con la paciencia Al juego de la paciencia Ya un S-Mash Forward S-Mash Señores Ed avanza La gran final Encontrarse De regreso Con Yuga Y Soto Se va Nombrado Tercer lugar De GameCon 2022 Pero En el combo En ese porcentaje extraño Yuga se puede hacer El día ahí fuera Oh El barril completo Yuga está en su zona Uy Sí La mente Uf No Ya Juan Ya Juan Qué buenísima Manera De quitar ese stock Puro Máñez Está usando más No lo usaban No es que no lo usaban más Dejame Uy Qué buen Dejame Mira Esas situaciones Son En su favor Normalmente No lo puedo explicar Por ello Integiable A estas alturas Y esa es la primera stock A favor de Ed Tenemos el primer juego Del Recess Que tuvieran estos tres juegos Se va a segundo lugar Y ahí La paciencia De la manera Buen mix Ya viene Un bonito juego Con los specials Oh Le rompió el escudo Oh Ay no Qué terrible Ese Shio Ha estado como Empujando a su límite Esto es duro Con los smash Esto es duro Con los smash Uy Yuga trata de Stop del torneo Última stop De Gatron 2022 Lo esperamos Un año Va a culminar En unos minutos Quedan tres minutos Vienen los combos De Ed Tiene muchísima presión Encima de Yuca Esto puede ser Esto puede ser Ahora cualquiera Aún así Yuca no está fuera del juego Viene ese grab Aún para arriba Y lo vi que conecta La persecución Con el smash Ed se corona Campeón En el juego más apretado Que hemos visto En demasiado tiempo En nuestra comunidad De San Pedro Señores Qué alegría Qué felicidad Tenemos al campeón De Ed ¡Gracias!